Muy mal porque mi marido, la verdad, hace 7, 8 años que está acá, en negro, tenemos nuestros hijos que mantener, es el único sueldo que teníamos de 4.500, perdónenme, hay gente que cobra, le digo, arriba de 6.000 pesos, hasta 20.000 pesos, un empleado municipal que hay acá, no puede ser que nos puedan pagar 4.000 pesos, que tenemos que mantener nuestros hijos. ¿Cuánto hace que está tu esposo acá contratado? Hace 7 años, no, en negro, sin firmar ningún papel, en negro está, hace 7 años. ¿El único sostén de la casa? El único sostén de la casa, el único. Yo no puedo trabajar porque tengo a mis hijos. ¿Cuántos hijos el niño tiene? Nosotros, por parte de nuestro matrimonio, dos, pero él tiene que pasar mantención a otra niña que tiene más, así que no se puede así. ¿Cuál es la esperanza que tiene? Y que le devuelvan el trabajo, porque por lo menos es un sostén que tenemos, que al menos sabemos que podemos pagar las deudas que tenemos. El reino nos sirve mucho, pero nos sirve para pagar nuestras deudas. Así que queremos que nos den de vuelta el trabajo a mi marido.